Las agencias de calificación de riesgos ponen nota a la credibilidad financiera de empresas, negocios y países. Hasta hace poco eran reconocidas como un intermediario autorizado. Sin embargo, esto cambió cuando se supo que estas agencias habían estado dando la mejor nota a todos los productos financieros contaminados, responsables de la quiebra del sistema. Sus decisiones están en entredicho y aún así siguen teniendo un papel crucial que afecta al día a día de ciudadanos en todo el mundo. Con riesgos medioambientales. Es una agencia que se dedica a analizar los riesgos de la deuda de cada uno de los países. Es una agencia que asegura a la gente en general. El tema de la economía, que no pueden ver. Las que se ocupan de todas las personas deudoras y eso, no se tienen deuda o alguna entidad financiera o lo que sea. Evalúan a los países qué riesgo tienen cuando piden una deuda de que devuelvan el dinero que han pedido. Entonces, creo que ponen calificaciones como notas y luego, según eso, sube la deuda y lo podemos todos. Es como un crítico de cocina cuando dice, estas croquetas están buenas o están malas. Vamos, que al final no se prepara nada. En Calification nos encontraremos con toda la información de estas agencias de calificación. ¿Cuál es su origen? ¿A qué se dedican? ¿Cómo actúan? ¿Cuál es su criterio? ¿Por qué están en entredicho? ¿Un feed de noticias actualizado? El usuario, a través de un sistema de puntuación, el mismo que utiliza las agencias de calificación, podrá puntuar y asignar una calificación a estas. ¿Qué va a pasar con esa puntuación? Pues muy sencillo. Con esa puntuación podremos ver cómo la realidad que plantean estas agencias se va transformando. Veremos la valoración que tiene el mercado de estas agencias y, en contraposición, el valor que estas agencias tienen realmente según la opinión de la gente, construyendo así una tabla de fiabilidad ética y un baremo democrático de puntuación. Veremos cómo el mapa de la deuda soberana se modifica a una visión más democrática en la que no son las agencias las que dibujan el mapa, sino los propios ciudadanos. Nos encontraremos una simulación de cómo nuestra puntuación incide sobre los valores en bolsa de estas agencias, subiendo o bajando según la nota que obtengan por parte de los ciudadanos. Con esto, lo que conseguimos es que el ciudadano, a través de un juego democrático, obtenga conocimiento y cultura sobre estas agencias, que tome conciencia de su poder individual y colectivo para decidir la influencia que estas agencias deberían tener en nuestras vidas y, por lo tanto, poder variarlo. ¿Qué va a pasar con la gente? Calification nace como una plataforma global, abierta al intercambio de ideas, compartir información, bases de datos. Su código es en abierto, para que cualquiera que quiera implementarlo pueda hacerlo. Lo que necesitamos es financiación, para poder poner en marcha esta primera implementación, abrir y gestionar la plataforma. Una vez o mientras que lo conseguimos, queremos que esto crezca siguiendo la filosofía open source, en la que cada uno puede implementar lo que considere que pueda aportar al proyecto. Ya sean traducciones, nuevos enfoques, implementaciones a introducir que ayuden a mejorar el código... Vamos, que necesitamos ayuda.